Bienvenidos a otro programa de You Love To Hate Me, conmigo, con Guazacaca. Vamos a estar otros tres minutos sin edición, sin cortes y sin censura, hablando de las primeras impresiones y el mundillo de las relaciones públicas del espectáculo de show business. Dice por ahí mi gurú de vida, a quien sigo en cada una de sus enseñanzas de vida, RuPaul, valga la publicidad, deberían seguirlo y prestar un poco más de atención. Que las personas que tienen éxito en este mundo son las que recuerdan y no se les olvida que todo es mentira. Que lo que vendemos es una imagen ficticia, que el que no se lo cree es el que logra sobrevivir en él. Y ciertamente estoy de acuerdo. Hay mucho sobre las apariencias, sobre llegar muy bien vestido, sobre el peinado, el maquillaje, lucir siempre como una portada de revista para contactar a la gente, hacerle un poquito la pelota, ¿saben no? Que se sientan importantes, que se sientan super guay. Y luego un pequeño, 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 pequeño porcentaje es realmente el que se convierta en un contacto, posiblemente en un contacto profesional, un contacto personal y muy, 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 muy contados se pueden convertir en amistades. El hecho es que el mundo se mueve así. Intereses, destrezas, quién puede solucionar un problema que yo tengo, a quien le doy la primera oportunidad porque se ve mejor, porque le abro la puerta, pues porque la imagen es la que consta. Y trabajamos en el mundo de imagen, así que, pues lamentablemente, eso es lo que puede ser el punto definitivo entre obtener y perder un trabajo. Ahora bien, el hecho es que es muy duro para, digo yo la persona promedio, es muy duro para quien quiere arrancar en este mundo de fantasías y lentejuelas y vivir en la vida loca de tragos e inauguraciones y galerías. No dejarse encantar por el brillo, porque todo lo que tiene es carcha, brillantina, así, purpurina, dicen acá, fascina, seduce, me encanta, parece bonito y nos hipnotiza. Luego la realidad es que como cualquier mundo profesional, la competencia es super fuerte, las presiones y acuchilladas detrás de la espalda existen y es algo que hay que aprender a esquivar, hay algo que hay que aprender a ser, pues, honesto, honesto con uno mismo y procurar no hacerle daño a los demás. Yo siempre he creído que al uno hacer y tratar bien a los demás de una u otra manera, eso se devuelve, dice el bien retorna. Y al momento de la pequeña, alguien al que tú nunca le has hecho daño, es posible que te ayude. Entonces, bueno, voy a llegar ya a los tres minutos por hoy. Creo que me fui un poco del tema, pero bueno, solamente quiero que sepan que este mundillo es un espejismo, es pura lentejuela, es como un capítulo de Rupert Drag Race, mucha lentejuela y pistola de silicón. Todo fake, pero se disfruta. Tampoco voy a decir que es que no me gusta. Se disfruta. Si quieren verme otros looks, otra ropa, ya saben, endorsement, product placement, alguna marquilla de ropa que quiera vestirme, ya he lanzado algunas pistas por allí, espero los contar a todos los relacionistas públicos. Voy a celebrar en el momento que una marca me vista para los programas y se lo voy a comentar a todo el mundo. Así que eso ha sido todo por el programa de hoy. Ya me voy a llegar casi a los cuatro minutos, así que bye bye. Bienvenidos a otro programa de You Love To Hate Me con Wasacaca, es decir, conmigo. Dicen que la primera impresión es la que cuenta y aquí voy yo pues vestido de niño bueno para que la gente se crea que no voy a soltar... Me veo gorda. Dicen... Bienvenidos a otro programa... Bienvenidos a otro programa... ¿Por qué pelo lo so así?